Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Seguimos con Decime la Verdad y está con nosotros el sociólogo Pablo Alavarses ¿Cómo andas Pablo? Muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿vos crees también que esta gente que se la estigmatiza con relación al delito, que se le tiene miedo, que hay una sociedad temerosa, que está dirigido hacia alguien esto? Sí, pero está escrito en la historia argentina. Anoche hablábamos en parte de esto con amigos locales. Disculpame, ¿era Gabriel Kessler un sociólogo colega? Amigo y colega, sí, correcto, lo conozco mucho. Por eso, una especie de fundación de la cultura argentina se da en 1837 con la llamada generación del 37, justamente con Esteban Echeverría, Alberti, y otra gente, pero Esteban Echeverría, el gran poeta, etcétera, que escribe en esos años, desde el 36, 38 el texto, un famosísimo cuento que se considera el primer cuento de la literatura argentina que se llamó El Matadero. En El Matadero ya está escrita esa paranoia y esa relación con el otro de clase como una amenaza que solamente podés esperar, violencia, violación y muerte, digamos. Y esto que podría ser una referencia literaria, bueno, es que justamente está escrito en esa literatura esa relación de enfrentamiento y de miedo, de mucha paranoia, es una relación profundamente paranoica entre sectores sociales, donde unos, nosotros, los blancos de clases medias y medias altas, etcétera, vemos en el otro y el otro son las clases populares con ciertas marcas físicas que nos permiten llamarlos cabecitas, negros, etcétera, etcétera, con lo cual además racializamos la diferencia de clases, etnificamos la diferencia de clases, los vemos como pura amenaza, digamos, no siempre están a punto de hacernos algo. Absolutamente, yo creo que Gabriel además es el colega que mejor ha trabajado eso en los tiempos contemporáneos, hace más de 20 años viene trabajando esta cuestión de el miedo al delito, quienes son fantasmáticamente los responsables de todos los problemas que tiene la Argentina. Cosa que además aparece en el discurso cotidiano, ¿no? Es algo que podés escuchar, nada, en cualquier transporte público, en cualquier instancia en la cual haya dos o tres personas hablando. El otro es el responsable del delito y de la inseguridad, pero también es el responsable del déficit fiscal, etcétera, etcétera. Así que sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gabriel. O sea que la grieta viene del 37. Esa es una de las cosas con las cuales, justamente, por las cuales discuto la metáfora de la grieta. Del 37, no del 1937, del 1008-37. Por eso me resisto al uso de la metáfora de la grieta. Yo le reconozco a la nata la habilidad, o sea, hay que ser muy hábil para imponer una metáfora en el lenguaje cotidiano. Y en el momento que él propuso la metáfora de la grieta, obligó a todo el mundo a hablar de la grieta y realmente me saco el sombrero. Hay que tener mucha habilidad, insisto, para imponer una palabra en el lenguaje cotidiano. Bueno, pero la pifió de acá a la China. Es decir, definió como grieta un presunto enfrentamiento político cuando en realidad la grieta, si es que se puede hablar de una grieta, porque la línea de corte de una sociedad son muchas más que una, digamos. En realidad tiene que ver con clases sociales, distribución del ingreso, acceso a bienes y servicios, etcétera, etcétera. Ahí está la falacia. Es decir, hacer pensar que la grieta pasa por un lado cuando en realidad las múltiples grietas pasan por otro. Entonces vos dejás de mirar la diferencia económica y la diferencia social, la diferencia étnica y te podés mirar la diferencia partidaria. Eso es falso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pasamos a preocuparnos porque el otro es kirchnerista o el otro es no kirchnerista cuando en realidad la diferencia pasa por esta sociedad radicalmente justa, radicalmente antidemocrática, pero esa injusticia, esa condición antidemocrática pasa por la cuestión básicamente económica y social, no por la cuestión de ascripción partidaria. Pablo, Pablo Alavarses, el cielo está con nosotros. Pablo, ¿por qué discrimina, por qué entra en esto de discriminar a la clase baja aquel que hace 10 minutos se incorporó a la clase media? Porque justamente ese es el mecanismo con el cual se instituye como clase media. Es decir, inclusive puede no hacerlo económicamente, en términos, sus ingresos pueden ser inferiores al sector del cual escapa, pero lo que marca de esa manera es la diferencia cultural. Es decir, no soy como ellos. Con lo cual afirma no quiero ser como ellos, quiero ser como los otros, digamos. ¿No es cierto? Esto es un mecanismo ya largamente estudiado, un gran sociólogo francés, una especie de maestro de todos nosotros, fue Pierre Bourdieu, escribió todo un libro llamado La distinción. Entonces la idea era que como los sectores siempre intentan distinguirse de, pero la distinción siempre es en el sentido de más alto a más bajo, digamos. Yo siempre intento distinguirme de aquel que está debajo mío, entre comillas, en la escala socioeconómica. Es difícil, es más, esto también es una larga discusión, hasta qué punto los sectores populares no hacen también afirmaciones que les permiten distinguirse de, en Inglaterra, donde tradicionalmente había, y se ha perdido, una cultura de clase obrera, un orgullo de pertenencia a la clase obrera muy potente. Richard Hogarth, otro gran estudioso inglés, pero hablando de los 50, decía que era muy notorio en la clase obrera inglesa la formulación de un nosotros-ellos. Entonces ahí la distinción actuaba a la inversa. Nosotros somos buenos, simpáticos, nos gusta cantar, nos gusta emborracharnos, cuidamos a las familias, mientras que ellos, y el ellos era, de la clase media para arriba, ellos no son más individualistas, más egoístas, no se preocupan por nadie, no saben ir al pub, no saben beber, etcétera, etcétera. O sea, también puede existir en ese sentido. Pero normalmente la distinción funciona de arriba para abajo. Esto es lo que ustedes no son, esto es lo que ustedes no pueden hacer, esto es lo que ustedes no pueden consumir, no tienen derecho a consumir lo demás. Mira, hay un emblema, funciona como una especie de metáfora de todo esto en la sociedad argentina, las zapatillas. Las altas llantas, como le dicen los pibes, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que acceder a cierto tipo de zapatillas, acceder como sea, pagándolas, sacándolas en cuota, o robándolas en el momento oportuno, o robándolas a alguien en el momento oportuno, nada, aparece como un gesto de, bueno, ven, yo puedo hacer esto también. Y, en cambio, los sectores medios y altos dicen, no pueden usarlas porque son demasiado caras para ustedes, entonces viene la de, mira ese tipo de zapatillas que tienen, ¿no es cierto? Entonces, en torno a un objeto, tan minúsculo como pueden ser las zapatillas, aparecen marcadas todas estas diferencias y distinciones de las que estamos hablando. Lo que queda claro con el ejemplo es que hasta qué punto esta sociedad es tan antidemocrática que ni siquiera puede admitir que otro tipo usa zapatillas que uso yo, digamos, ¿no es cierto? Vos fíjate, ponelo así, a ver, millones de personas no pueden aceptar que otros millones usen el mismo tipo de zapatillas. Un ejemplo mejor todavía, ¿se acuerdan de los guachiturros? Sí. Bueno, los guachiturros usaban remeras de marca Lacoste. La Lacoste les ofreció pagar para que dejaran de usarla porque resultó que encontraron que sectores medios altos abandonaban la marca porque entendían que la marca se había contaminado, por decirlo de alguna manera, porque sectores populares empezaban a usar Lacoste. Lacoste sí fue una marca de clase media alta. Siempre fue porque es cara, digamos, es una marca de distinción. Se relacionaba mucho con el tenis. Una marca de distinción, justamente, volviendo a lo que decíamos antes, entonces permite establecer algún tipo de... Funciona como una marca de esto es nuestro, no es de ellos. En el momento que ellos empiezan a usar la marca, entonces estos sectores la abandonan. Y ahí vos te encontrás, insisto, esta concepción profundamente antidemocrática, según la cual, entonces, no es que todo el mundo tiene derecho a todo. No, 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 paren, las remeras Lacoste déjennoslas a nosotros. Es muy feo, ¿entendés? Ahí entonces, digo, esta idea nefasta de la grieta como simplemente algo que separa los K de los anti K, revela su precariedad. En torno de la remera Lacoste no hay diferencia K anti K, hay una diferencia más tajante. El acceso económico a determinados bienes. Y esta reserva de derechos que te hacen sectores medios y medios altos sobre ciertos bienes y dicen, ustedes no tienen de usarlos. Pablo, entonces, es una mentira eso que sostenemos que Argentina es uno de los pocos, casi el único país de Latinoamérica con clase media. Porque en los demás países hay clase alta y clase baja. Se suponía que la clase media iría a unir un poco más al país. No es mentira en términos de... Estamos un poco jodidos de estadísticas, digamos, ¿no es cierto? Tuvimos problemas en los últimos años, el INDEC hizo maravillas para evitar no saber realmente cómo eran los niveles de ingresos, etcétera, etcétera. A ver, en general, los que trabajan más sobre esto, lo que llaman estratificación, es el concepto teórico, sostienen esto que vos acabas de decir, no como mito, digamos. Esto es que hay una mayor presencia de clases medias en las sociedades argentinas y uruguayas que en el resto de las sociedades latinoamericanas, donde las diferencias son más abruptas. La bibliografía tendió a describir la etapa de Lula en Brasil como justamente un crecimiento de clases medias. Esto es que sectores populares ascendían al nivel de ingresos de clases medias y eso les permitía acceder a ese nivel de consumos de bienes y servicios y de derechos. Habrá que ver qué está pasando en Perú, donde cierto crecimiento económico también podría haber ayudado, pero sí en general la Argentina siempre tuvo ese colchón de clases medias, pero sometido en los últimos 30 años a unos tirones y vaivenes escandalosos. Por primera vez desde los años 30 del siglo pasado apareció la idea de pauperización de las clases medias, entonces clases medias que eran desalojadas de la clase media, lo cual genera una tensión muy profunda porque el sujeto ha participado de las pautas culturales de la clase media y entonces le cuesta a un Perú transformar sus pautas de consumo, de sociabilidad, sacar a los pibes de la escuela privada para pasar a los pibes y entonces sí se ha perdido esa idea de esa integración democrática mucho más plural con mucha potencia apareció desde el radicalismo y el peronismo, digamos, desde el fin de los 20 a los 40 esa idea de movilidad, mucha movilidad social, eso sí se ha perdido, eso sí se ha perdido. Inclusive durante el propio kirchnerismo, a pesar de que ellos sostenían la idea de la movilidad social ascendente, no había tan movilidad social ascendente, lo que había era mayor acceso al consumo. Los sectores populares tenían rápidamente más dinero en el bolsillo, un poco más de trabajo muy precario, pero trabajo al fin, mayor posibilidad de consumo, de crédito, endeudarse, cuotas hasta el infinito. Entonces, insisto, no cambia la pertenencia de clases, no ascienden socialmente, no ascienden a nivel de ingreso, pero el nivel de ingreso les permitía acceder a mayor consumo. Eso sí se puede ver con el kirchnerismo, o sea, se pueden ver las dos cosas, mayor consumo, pero sin embargo no reaparece ese ascenso social. El mito de mi hijo, el doctor, no, inclusive yo lo vi biográficamente, mi viejo apenas terminó la primera y yo tengo un doctorado, pero bueno, yo soy de los 60. Claro, quizás ahí la escuela pública era lo que te permitía... La escuela y la universidad pública que siguen en pie, pero ahora la escuela pública no te garantiza el acceso a la universidad pública, digamos. La universidad sigue manteniendo más o menos el nivel... Sí, se ha deteriorado bastante, pero a pesar de eso, nada. Pero menos que la educación primaria y secundaria, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces los chicos se golpean un poco más cuando entran a la universidad que antes. Se golpean muchísimo más, se golpean mucho y les cuesta un Perú, un Perú. Sí, eso se ha perdido bastante. Las cifras que tienen las universidades públicas son que en general aumenta de manera muy muy fuerte los egresados de escuelas privadas que acceden a la universidad pública, ¿no es cierto? No creo que haya un buen estudio respecto de graduación en la universidad pública y el origen escolar. O sea, se sabe quiénes ingresan, no se sabe quiénes salen. Entonces vos ves los que ingresan y te das cuenta que el porcentaje de egresados de escuelas secundarias privadas es mayor que el de escuelas secundarias públicas. Pero no sabemos los que egresan si pertenecen más a la tradición privada o a la tradición pública. Eso es un problema estadístico. Pero sí, en general te diría que el síntoma más pesado de la crisis desde la dictadura para acá es justamente el deterioro de esos mecanismos de igualación democrática. No sé cómo es acá. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la escuela pública, en buena parte de los barrios, ha dejado de ser la escuela democrática que integraba clases y ha pasado de ser la escuela solo de las clases populares. Entonces se los deja solos, ese espacio es solo para ellos, inmediatamente viene cierta concepción de entonces para qué le vamos a dar margaritas a los chanchos, digamos. Es decir, para qué le vamos a dar educación pública de calidad si solamente van los pobres a la escuela pública. Eso va contra todas las tradiciones argentinas, todas, absolutamente. Sí, claro, aparte va un poco contra los propios intereses de quien sostiene eso, porque cuanto más educación haya, menos inseguridad va a haber. Eso, ojo, ojo, porque eso tiene un problema. No, porque tiene un problema y es suponer que en consecuencia la inseguridad solamente viene de los sectores populares, ¿me entendés? Y que la educación garantiza, a ver, la educación ahora ya no garantiza nada, pero la educación como integración social, integración en un colectivo con el cual hay ciertos acuerdos normativos respecto de ciertas reglas, en ese sentido debería, ¿cómo decirlo?, atender, incluir a todos los sectores populares y no populares. Por ejemplo, que a los sectores medios y altos les enseña respeto democrático y convivencia con los sectores populares. Y en general lo que nos aparece es pura falla. Ahora bien, sí estoy de acuerdo con vos que sí. Los que defienden el mito de que los culpables son los pobres, deciden ni siquiera darles educación pública. A los pobres están contrayendo sus propios intereses. Pero esto también es muy viejo en la Argentina. Claro. Esto también es muy viejo en la Argentina. El peronismo fue exitoso en los años 40 porque Perón pudo convencer a la burguesía industrial de que les convenía cierto cambio y mejora en las relaciones laborales con los sectores populares. Esto es que era mucho mejor... Les agitó el miedo al paño rojo, digamos, ¿no es cierto? La idea de que, bueno, muchachos, si no conceden algo, esto explota. Y así pudo armar ese Frankenstein por el cual los sectores populares podían acceder a consumo, derechos, educación, etcétera. Hoy, en cambio, pareciera como que los sectores dominantes, en cambio, han vuelto por la revancha, ¿no? Y entonces maximizar el beneficio a costa de la facilidad con la que los sectores más ortodoxos sostienen que hay que hacer ajuste, ¿no? Y con las consecuencias que sea. Entonces vos decís, pero caray, un ajuste como el que están proponiendo de devaluación, reducción de déficit fiscal, etcétera, puede significar ¿cuánto? Tres, cuatro millones de desocupados. Digo tres, cuatro millones de desocupados y al decirlo tiemblo. Tiemblo, digamos, porque me parece que sería una catástrofe social. Y esta gente lo esgrime como argumento sin ningún tipo de problema. No le puede importar las consecuencias. En un país que ya las vivimos, ¿no? Claro. Hace poco más de diez años, un querido colega y discípulo, José Garriga Zucala, antropólogo, trabajó justamente con Gabriel Kessler y otro colega, Pablo Semán, en un trabajo etnográfico en el famoso barrio Fuerte Apache, barrio Fuerte de los Andes, en las afueras de Buenos Aires, en el oeste del Gran Buenos Aires. Y me dice, mira, después de trabajar dos semanas ahí, la única pregunta que me hago es cómo esta gente no sale a robar a mansalva, digamos. O sea, no sale a invadir el centro rico de la ciudad de Buenos Aires. Porque las condiciones de pobreza y desigualdad... Además, algo en lo que Gabriel Kessler ha insistido mucho. La cuestión no es solo pobreza material, etcétera, sino que es pobreza y restricción del consumo con la exhibición del consumo más grosero delante tuyo, ¿no es cierto? Esto es, mientras vos te comes un manjar, mirás al pobre y decís, pero esto no es para vos, ¿eh? O sea, le exhibís el exceso. No es solamente que hay una condición material de privación, sino una condición material de privación a la que además se le exhibe el exceso del consumo, ¿no? De eso solamente puede ser un cóctel explosivo, además de ser, insisto, profundamente antidemocrático. Sí, y con un claro mensaje que priorizamos el tener sobre el ser, ¿no? Claro, por supuesto. El claro mensaje que quienes quieren pertenecer ven la manera de pertenecer teniendo más que siendo. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. A ver, eso tiene nombre y no es grieta, es capitalismo. No, aunque queremos organizar de esa manera. Como si fuéramos una sociedad donde valoráramos a César Milstein más que a Susana Jiménez, por ahí sería un mejor ejemplo. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, esto diciéndolo rápidamente. Sí, sí, estoy corriendo. No, no, pero ahí estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con la desvalorización de, no sé, de la producción artística, de la producción cultural, de esta idea de la acumulación y producción de saber como un bien en sí mismo, digamos. A ver, loco, estudiar está bien. La pasás bien estudiando. Aprender es gratificante, es placentero. Ni hablar de que si además le podés hacer un bien a la humanidad, digamos. Pero a ver, simplemente el solo hecho de crecer culturalmente, artísticamente, enciclopédicamente, ¿no es cierto? Frente a eso parece, no, en realidad, lo que vale es acumular y consumir, acumular y consumir, acumular y consumir. No, no, no es un mundo maravilloso, precisamente. Sí, y los padres por ahí tenemos un mensaje que tampoco ayuda mucho, porque muchas veces, si no estudias, ¿qué vas a hacer? Entonces lo vemos como en función de conseguir un buen trabajo, no de disfrutar en el proceso. Algo de eso hay. Yo, por suerte, estoy vacunado, porque tengo un hijo maestro y un hijo saxofonista. Entonces te imaginás que no puedo decirle... No, jamás les voy a decir, porque además no lo pienso, hicieron mal. Claro. ¿Entendés? Y nada, y además, inclusive, biográficamente, yo hice una lección que sonaba muy pobre. Estudié literatura y después sociología, digamos, ¿no es cierto? No me garantizaba precisamente... ¿De qué vas a vivir, Pablo? ¿De qué vas a vivir, claro? O sea, lo que era reuniones familiares, tratando de convencerme de que fuera abogado, por ejemplo. Y nada, evidentemente, yo no creo en eso, y tampoco lo creí con mis hijos, que ya te digo, ¿no? Los dos son músicos, uno además es maestro de escuela. Profesión degradada, si las hay. Así que en ese sentido me quedo muy tranquila, aunque como padre, por supuesto, siempre te aparece el... ¡Ay, pobres! Pero sí, mirá, esto lo he visto, bueno, en mi trabajo con sociología del deporte, digamos, ¿no? La idea clásica de que el deporte era la esperanza de las clases populares, la ascenso social, ¿no es cierto? Esto se ha extendido a las clases medias, absolutamente, ¿no? No solamente con el fútbol, pasa con el vole, con el básquet, con el tenis, que en menor medida, pues, más personal. Pero la idea de que el pibe te va a salvar, ¿no es cierto? Porque la carrera deportiva es una carrera deportiva exitosa, es una fuente de acceso a un gran capital monetario. Sí, con el fútbol sería porque cuando yo era chico, jugaban al fútbol más las clases más bajas, ¿no? Y ahora cada vez las clases medias también... Las clases, jugaban todos, pero la expectativa de la profesionalización era una expectativa de las clases populares. Y esto ya tiene veintipico de años de transformación. Donde las clases medias también reclaman tanto su acceso al profesionalismo como su pantalla, ¿no? Esto es que quieren deportes para... No deportes para todos, sino deportes para ellos. Sí, y eso te está hablando... Y eso lleva... Me acuerdo un día, el ex presidente de Lanús murió hace muy poco, hace unos meses, Emilio Chevelle, un tipo fantástico, fantástico, un dirigente de fútbol de esos que no hay. Me decía, el mejor jugador de Lanús es el huérfano, me decía. Porque ellos les prohibían a los padres entrar a los sitios de entrenamiento y competencia. No podían entrar, tenían un alambrado con un cartel que decía los padres no pueden pasar esta puerta, ¿no? Porque decía que el sistema de demandas de los padres era terrible. Obviamente los jodían los pibes, ¿no? Bueno, esto... O casos como, que también vi de cerca, la exigencia del club, y esto era en el básquet, básquet y vóley, que los chicos tenían que cambiar el horario escolar para poder ir al entrenamiento. A ver, esto es un sistema novedoso, digamos, cuando nosotros éramos pibes, vos cambiabas el entrenamiento para poder ir a la escuela, era al revés, ¿no? Y eso habla de eso, de una transformación del sistema de expectativas muy grande, muy atado al éxito individual que nos salve, ¿no es cierto? El pibe que nos va a salvar, a mí, al tío que va a ser el manager, al abuelo que va a ser el jefe de prensa, y entonces sale la empresa familiar detrás del pobre pibe al que quieren vender al Milan a los 14 años. Claro. Es ridículo, ridículo. Sí, el chico que tiene presión de chico, lo más probable es que no llegue demasiado, porque no es algo que tenga una condición supernatural, ¿no? Pero, mirá... Porque se aburre. La sociología, además, tiene... La sociología, en algunos casos, tiene una ventaja, y es que hace cuentas, ¿no? Entonces, te saca las cuentas y te dice, mirá, llega uno de cada 10.000. Y llegar, quiere decir, llegar a un equipo de premio, tener un contrato profesional, no hablemos de ir a... No, Messi. Ah, claro, no hablemos... Ni siquiera Messi, porque Messi es lo radicalmente excepcional, ¿no? Pero, bueno, a ver, la Argentina exporta, en estos momentos, ahora, no me acuerdo la cifra exacta de la cantidad de jugadores argentinos que hay en el mundo, pero son varios miles, ¿no? En el mundo quiere decir que te juegan en el Inter de Milán, o te juegan en el Spartak de Tailandia, ¿no? Pero, bueno, profesionales exportados, digamos, son varios miles, pero la proporción es 1 a 10.000, que llega a tener un contrato profesional. Quiero decir, si vos querés que tu hijo sea profesional del deporte, deberías tener muy claro que es más fácil hacerlo arquitecto que hacerlo jugador de primera. Claro. Mucho más fácil, ¿eh? Mucho más. La proporción del que entra la... O sea, si la deserción universitaria es del 50%, la deserción entre el fracaso futbolístico, el fracaso deportivo, es 1 en 10.000, ¿viste? Es más fácil que ser arquitecto. Pablo Alabarse, sociólogo, quería preguntarte, comentarte primero que me gustó un trabajo que hiciste en Amfibia sobre el recital del Indio Solari. Sí, lindo trabajo. Y ahí haces un par de críticas y una mirada aguda sobre el argentino Opinatuti. Sí, 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 sí. Que se ve en redes sociales. ¿Por qué somos Opinatuti? Hay un tango que dice que en cada esquina se forma una selección, ¿no? Sí. No sé bien cómo es, pero en cada esquina de Buenos Aires se forma una selección argentina. Sí. ¿Por qué somos tan Opinatuti? Yo en general me resisto a decir los argentinos somos, porque en principio hago una división básica que los argentinos podemos ser y las argentinas pueden ser de otra manera, y porque además no me animaría a hacer ningún tipo de afirmación sobre las pautas culturales de Bahía Blanca, y mucho menos sobre las de la Quiaca o sobre las de Ushuaia, digamos, ¿no? O sea, creo que esta es una sociedad bastante más plural y compleja que hace difícil resumir en un los argentinos somos. Ahora bien, en general sí hay cierta facilidad opinatoria que las redes sociales han transformado de manera radical en el sentido de que no solamente vos podés opinar cualquier cosa, es decir, que tenés el derecho a que te lo escuchen, digamos, ¿no? Mientras que antes eran situaciones más íntimas, vos discutías sobre todo en el trabajo o en la escuela o con tus amigos y nadie más se enteraba de las barbaridades que podías llegar a decir. Ahora en cambio eso se multiplica por miles y millones. Y eso creo que tiene que ver con, a ver, excede la cuestión argentina o nativa, digamos, ¿no? En general acá siempre había cierto, acá digo en general en la sociedad argentina, un nivel de información en general superior a otras sociedades latinoamericanas por una cuestión sencilla de alfabetización y acceso a los medios de prensa. Las cifras de venta de los diarios, por ejemplo, siempre fueron muy superiores al resto de América Latina. Había cierta voracidad informativa, ¿no es cierto? Cierta autopercepción del argentino medio como un tipo generalmente bien informado sobre lo local, lo regional y lo global. Pero además hay una cosa que escapa a esta idea argentina y es que el sujeto, el género humano, no tolera el vacío de sentido. Tiene que explicar absolutamente todo. Esto es muy viejo, pero lo que es más nuevo es el hecho de que la manera de explicar absolutamente todo es a través de teorías conspirativas. Teorías conspirativas, por supuesto, basadas en la nada, basadas en el mito. Entonces, por ejemplo, pasaba con el indio. Primero, vamos a ese ejemplo porque es muy bueno. ¿Qué pasó en Olavarría? Lo primero que se supo fue que había pasado lo que en realidad no había pasado. Hay tres muertos, hay diez muertos, hay 27 muertos. La irresponsabilidad informativa de Telam que levanta un chisme de redes sociales y lo transforma en cable de noticias. Entonces vos ahí decís, ¿cómo le voy a echar la culpa a una sociedad cuando te encontrás con un tipo con responsabilidad periodística que levanta un chisme de redes sociales y se lo transforma en noticias? O sea, la irresponsabilidad de Telam es grosera, es inexcusable. Porque todo el rumrum empieza a través de eso, que dispara el pánico de padres, abuelos y tíos que habían mandado a sus hijos al recital y no sabían dónde corren, estaban. Encima no había redes sociales, no había señal. No había señal, exactamente. No había señal, nada. Ahí empieza todo. Sobre eso se construyen estas inmensas teorías conspirativas que te empiezan a hablar de que en realidad porque el intendente era pro y el indio era acá, y sonamos, ahí empiezan a dispararse las cosas más inverosímiles. Y en general eso creó una bola de explicación e interpretación basada en la nada. Es decir, la falta de respeto más absoluta por el dato, por la información. Esto lo digo en términos periodísticos. El periodismo debe construirse en el respeto por el hecho, el dato y la información, como también en términos sociológicos, digamos. ¿Cómo vas a construir interpretaciones cuando no conoces los hechos, los datos y la información? A grandes rasgos es eso, digamos. Todo el mundo se puso a opinar de todo porque no tenía datos, ni fuentes, ni lo que fuera, y porque además sobre eso podía construir teorías conspirativas fantásticas, según las cuales esto era una revancha canti-canti-cacá, digamos. Y yo lo primero que dije en esa nota fue, corran eso del centro, acá, córranlo. No puede pensarse en eso. A ver, Clarín, por la pluma de Ricardo Roa, su secretario de redacción, sostuvo que esto era un condigno castigo para un millonario kirchnerista como era el indio Solari. Y vos decís, saco, tenés un diario, no podés ser tan irresponsable, tan animal, ¿no? Sin embargo lo hicieron, lo pusieron, lo firmó, o sea, para colmo lo firmó, no es que un gil de cualquiera lo puso en Facebook, digamos. El secretario de redacción de Clarín firmó que, bueno, que se joda porque es kirchnerista. Es una falta de respeto muy grande contra una sociedad, una cultura, una historia. ¿Se entiende lo que quiero decir? El mismo diario que estaban contra la grieta. Claro, sí, por supuesto. Pablo Alavarses, sociólogo, me gustaría charlar, porque me gustaría hablar del fútbol. Sí. Pero te quiero hacer una pregunta para cerrar, y que es, si yo te pidiera que me hagas un panorama de la sociedad bahiense, no sé si conocés, pero qué me pedirías, qué dato necesitarías mío para poder llegar a hacer un análisis de la sociedad bahiense. Yo tengo con la sociedad bahiense una relación vieja, a men de el pasaje turístico, desde que... Ayer le recordaba a alguien, la primera vez que pise esto en esta ciudad fue en 1971, arriba de un Renault 4 con mi viejo, yendo a Bailoche. Vine acá a trabajar para hacer capacitación docente en el año 88, hace casi 30 años, ¿no? Y vine arropado en el mito y cuando llegué lo comprometo de su esplendor, y era la cuestión de la relación de esta sociedad con Nueva Provincia y la base de Puerto Belgrano, ¿no? Entonces vine con él, ¿será cierto? Y cuando vine, los propios nativos me decían, sí, quedate tranquilo, es cierto. Ahora, si tuviera que averiguar, a ver, cómo está ahora la cosa, supongo que le preguntaría básicamente a dos o tres sujetos, ¿no? Por un lado, a algunos buenos periodistas que me digan, este es de confianza, y a algunos sociólogos y antropólogos con los que pudiera establecer contacto local. No es una cuestión corporativa, pero creo que los colegas, la gente que trabaja en la cosa de la región, desarrolla miradas sutiles y complejas, mientras que en cambio el informante de la calle va a mirar su ombligo y su mundo, digamos, ¿no? Entonces, cuando te diga, los bahienses somos así, en realidad te va a decir, yo, mi clase, mi familia, mi grupo y mi barrio somos así. Esto es algo que es normal, absolutamente normal, digamos, ¿no es cierto? El sujeto por la calle no tiene la obligación, en realidad la tiene, de entender que hay un mundo más allá de su ombligo, pero bueno, no le podés pedir un saber de totalidad, digamos, mientras que los que trabajamos en estas cosas estamos entrenados para saber que fuera de nuestro ombligo hay un mundo, ese mundo es complejo y hay que entenderlo de manera compleja. Así que esto, ahí a esto, che, ¿quién hace sociología en Bahía Blanca? Vamos a charlar un ratito y a tomarnos un café. Pablo Alavarses, sociólogo, ayer estuvo en la Universidad Nacional del Sur dando una charla, hoy nos visita en Decime la Verdad, te supongo que se irá hoy mismo de vuelta a su... Sí, 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 me tengo que ir, sí. Y bueno, esperemos que tengamos otra oportunidad para hablar más de fútbol, te agradezco mucho la visita. No, no, al contrario, digo, esto fue pura cordialidad, la charla de ayer salió muy bien, un público fantástico, con mucha atención, así que realmente fue una hermosa visita. Muchísimas gracias. Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1